Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso Maxi Araujo se va a España? Esto dijo Renato Paiva. Una de las incógnitas en Toluca es la continuidad de Maxi Araujo, el uruguayo que de Gran Copa América incluso ya es puesta en la órbita de equipos como el Barcelona de España. Sin embargo, el técnico Renato Paiva aseguró que hasta ahora cuenta con él. De paso, habló sobre las críticas que ha recibido, pues ante el buen torneo de Maxi, se le ha señalado por las pocas oportunidades que tuvo el volante el semestre pasado con los Diablos. Luego de la igualada ante las Chivas en el Estadio Akron, el entrenador portugués habló sobre el futuro del uruguayo, que continúa disputando la Copa América en la selección charrúa. Mi peor pesadilla es que Maxi se marche. Obviamente que cuento con Maxi y me han dado unos palos durante la temporada, incluso ahora con los partidos de Copa América. Escucho que Maxi no jugó en Copa América, o no estudian y se preparan para hacer su trabajo o tienen mala fe. Maxi no jugó tanto por ese tema de salud. Lo que Maxi hace en Copa América no es sorpresa para nosotros. Este Maxi lo quiero y 50 entrenadores más. Tiene la cláusula, en mi peor pesadilla es que Maxi se marche por su calidad, comentó. Maxi Araujo con los Diablos de 24 años se encuentra atrasado por 5.5 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfer Market. En este momento se encuentra disputando la Copa América, donde Uruguay alcanzó la ronda de semifinales tras vencer a Brasil en la tanda de penales. Por otro lado, no le gustó el empate ante Chivas. Sobre el 0-0 ante Chivas, Paiva salió inconforme, aunque sumó un punto en su visita a las Chivas en el Estadio Akron. Tranquilo me voy, o sea, inconforme con el resultado porque queremos ganar siempre, pero nos está costando ganar a Chivas. Creo que para este momento de la temporada, con algunos jugadores nuevos ya entrenando, creo que dejamos una imagen de poder. El equipo ha defendido la mayor parte del partido bien. No jugamos solos, jugamos contra un gran equipo que tiene méritos también, que sabe atacar, que sabe lo que hace con el balón. Tú no puedes irte sin que tu arco tenga tiros, es difícil cuando mejor es el rival. Más difícil eso pasa, entonces a nivel general de función ofensiva y defensiva me quedo muy conforme. Generamos algunas oportunidades. El pecado de esta exhibición para mí fue el último pase, expresó. Finalmente, externó sus opiniones acerca del rendimiento de los refuerzos del plantel, en especial del lucitano Paulinho. Paulinho viene de nueve entrenamientos, viene de vacaciones, no tiene ritmo, así que hay que tener paciencia. Realizar la última parte para que se adapte al campeonato, que entrene jugando en serio, no puedo esperar más de él en esos momentos. Pero claro que espero mucho de él, finalizó. Por último, la millonada que se ahorraría Toluca tras el problema médico. Juan Escobar se había convertido en uno de los jugadores más importantes de Cruz Azul. Sin embargo, el futbolista paraguayo salió en malos términos del equipo de la Noria, por supuestamente tener una mala relación con Martín Anselmi, tras la llegada del argentino a la máquina. A pesar de todas las controversias, Juan Escobar demostró continuar con un gran nivel, con el equipo de los Diablos. Tanto así que el Toluca lo mantuvo como uno de sus jugadores inamovibles a lo largo del clausura 2024, razón por la que deseaban continuar así el próximo torneo. Sin embargo, todos esos planes se vieron interrumpidos por sus resultados en los exámenes médicos, que le hacen a los jugadores cada semestre. Fue ahí donde el cuerpo médico del Toluca encontró que Juan Escobar presentaba algunas complicaciones médicas importantes. Los resultados arrojaron que Escobar padecía problemas cardíacos, y para salvaguardar su integridad debían permanecer fuera de las canchas al menos un par de meses. De ahí que los Diablos decidieran no registrar al uruguayo, situación que perjudicaría al Cruz Azul. Y es que como parte de los acuerdos entre Cruz Azul y Toluca, Escobar fue cedido a préstamo con una cláusula de compra obligatoria. Sin embargo, esta cláusula solo se podría hacer efectiva si el futbolista tiene por lo menos un 60% de minutos, jugados en el año de sesión previamente pactado, lo que además provocaría que la máquina pierda la venta del jugador que actualmente está atrasada en 5.5 millones de dólares. Es por eso que la máquina tendría que esperar a que se realice una segunda prueba al jugador, prueba que definiría si puede reducir el tiempo de reposo, ya que de esa manera Toluca podría registrarlo para el próximo torneo. En caso de que la respuesta no sea favorable, los Diablos están en su derecho de no registrarlo, y ocuparía esa plaza de no formado en México con otro jugador. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.